Música En este vídeo vamos a realizar una exploración de esqueleto periférico completamente de miembro superior, el cual dividiremos en exploración de hombro, codo y mano. Las consultas por dolor de miembro superior son muy comunes y una correcta exploración puede orientarnos en el diagnóstico y a la hora de pedir pruebas complementarias. Ahora vamos a seguir con la exploración del hombro. Para esto debemos iniciar como siempre con la inspección. Debemos comparar en este caso de forma bilateral, que no hayan anormalidades, asimetrías, masas, cualquier signo cutáneo en la parte anterior y en la parte posterior. Posteriormente pasamos a realizar la palpación. Para esto debemos de buscar derrames, puntos dolorosos, masas o cualquier otro signo que no sea normal. Debemos de palpar también la articulación acrónico-clavicular. Y después procedemos a explorar la movilidad de forma activa y después la pasiva. Iniciamos con la abducción, le pedimos a la paciente que realice este movimiento. A 90 grados es adecuado. Preguntamos si hay dolor. Después pasamos a explorar la rotación interna. Para esto le pedimos que toque con el dorso de su mano en la columna dorsal. Y para la rotación externa le pedimos que toque con la palma de su mano, su nuca. Vamos a realizar estas mismas exploraciones de forma pasiva. Para esto debemos de fijar el hombro. Y luego realizar los mismos movimientos. Aumentar los dos es adecuado. Preguntamos si hay dolor. Y valoramos el rango de movilidad. Es muy importante evaluar el rango de movilidad ya que nos va a guiar si lo comparamos entre la movilidad activa y la pasiva. Si el rango de movilidad es similar entre la movilidad activa y la pasiva, quiere decir que la patología es glenumerada. Sin embargo, si el rango de movilidad es mayor en la movilidad pasiva que en la activa, quiere decir que la patología es extraarticular. Después de esto podemos evaluar patología bicipital. Para esto fijamos de igual manera el hombro, tocamos el troquiter, le pedimos que no separe su codo de su torso y realizamos una rotación externa. Ahora vamos a proceder a la exploración de codo. En un primer momento realizaremos una inspección visual de cara anterior, cara posterior, lateral y medial, en busca de lesiones cutáneas, masas o anormalidades. Una vez realizado esto, procederemos a la palpación, en cara anterior podemos palpar el tendón del bíceps, preguntando si hay dolor. Y en cara posterior podemos palpar el tendón tricipital, la bursa lecraniana y los recesos laterales. También podemos proceder a la exploración de la articulación radiohumeral, para ello produiremos una flexión, la cual a veces puede verse limitada por la masa del bíceps y una extensión. Si la extensión no es completa, tendremos que pensar en una patología articular del codo. También podemos explorar la articulación radiocubital proximal, para ello pondremos el codo a 90 grados y procederemos a la pronosopinación, viendo si hay algún tipo de limitación. También podemos explorar patología epicondilar, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta por dolor de codo. Para ello podemos palpar tanto el epicondilo medial como el lateral, buscando puntos de dolor, en la zona de inserción tendinosa. Una vez realizado esto también podemos hacer pruebas de provocación, para ello pediremos una flexión dorsal de mano contra resistencia y preguntaremos si hay dolor a nivel del epicondilo. Para el epicondilo medial pediremos una flexión palmar y preguntaremos también por dolor a nivel del epicondilo medial. Ahora vamos a realizar la exploración de la mano. Para esto debemos iniciar con la inspección y debemos de poner atención que no existan lesiones cutáneas, alteraciones de la simetría, deformidades, tumefacciones o inflamación de las articulaciones. Y no debemos de olvidar de evaluar las uñas, ya que podemos encontrar cambios morfológicos como los típicos de las acropáquias. Debemos explorar también la parte palmar y debemos de poner atención en la musculatura, como lo es la interdigital, la eminencia tenal y la hipotenal, ya que podríamos encontrar atrofia. Seguimos con la palpación y debemos de iniciar de próxima a la distal. Palpamos la articulación del carpo. La articulación trapecio-metacarpiana. Sin olvidar los tendones de la vertiente lateral, donde se produce comúnmente la tendinitis de Decker-Bain. Seguimos con las articulaciones metacarbo-falángicas y para esto realizamos una ligera tracción de la falange que vamos a evaluar y evaluamos la interlínea. Seguimos con la articulación interfalángica proximal y para esto realizamos una ligera compresión lateral y posteriormente una superior. Se hacen todas las faranques y se hacen de la misma manera en las articulaciones interfalángicas distales. Posteriormente evaluamos los tendones flexores. No se deben de olvidar y para esto hacemos una ligera compresión y movimientos flexores. Lo cual podría sugerir una tenosinovitis si encontramos dolor o inflamación. Si la clínica predominante son para estesias en las manos, especialmente de predomino nocturno, debemos de pensar en un síndrome del túnel carpeano. Vamos a explicar dos maniobras para explorar la existencia de este síndrome. La primera es realizar una percusión en el área del túnel carpeano y el paciente sentirá disestesias si tenemos un tínel positivo. La segunda maniobra es la de Fallen, en donde se le pide al paciente juntar el dorso de ambas manos y mantenerse así por 60 segundos. En donde si existiese este síndrome, aparecerían las parestesias. Y este signo es especialmente específico para este diagnóstico si aparecen las parestesias antes de 30 segundos. La segunda maniobra es la de Fallen, en donde se le pide al paciente juntar el dorso de ambas manos y mantenerse así por 60 segundos.